Primero que nada quería agradeceros el estar aquí hoy para acompañarnos a la primera edición del evento DevOps Spain. Tenemos hoy una agenda muy ambiciosa, tenemos 16 charlas durante todo el día. Queríamos agradecer a nuestros partners y también a las personas que habéis enviado una presentación al Call for Papers, porque hemos tenido realmente una muy buena acogida, tanto en cantidad como en calidad, lo que ha hecho que hayamos decidido poner dos tracks en paralelo para poder tener seis charlas del Call for Papers en vez de tres. Estos tracks tendrán lugar luego de la comida, alrededor de las dos y media de la tarde, dos y media a cuatro. El track uno, más orientado a temas de cultura y organización y a temas más introductorios, serán aquí en el auditorio. Y el segundo track, con ponencias más técnicas y un poco más avanzadas, será en la tercera planta en el aula. Les pedimos que por favor elijáis un track o el otro. Por una cuestión de agenda y de organización se hace muy complicado cambiar de charlas dentro de los tracks. Por lo tanto, una vez que termine el almuerzo, lo que vamos a hacer es que el grupo de personas que haya elegido el track dos, el de la tercera planta, se va a ir con unos compañeros nuestros, Javier y Eva, que están en acreditaciones. Javier, ¿quieres mostrarte a la audiencia para que te conozca? Javier los llevará junto con Eva a la tercera planta. Y ahí estaréis una hora y media con los tracks técnicos. Por último, queríamos comentaros que podéis acceder a nuestra encuesta online de lo que es el evento en www.devopsspain.com barra encuesta o utilizando el código QR que tenéis aquí. La clave de la Wi-Fi es GoBlender, lo tenéis ahí también, y la Wi-Fi es Campus Community. Podéis utilizarla sin problema. ¡Gracias!